Aquí suena DJ Lazo Colombia Arroba DJ Lazo Colombia El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Mi vida No vuelvo a amar y que se vaya el amor El amor, el amor, el amor Río Lamba Río Lamba Recuerdo tu llevado con mi amor Al llegar la noche que me encuentro solo Bago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad 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 El amor, el amor, el amor Suenan los troticanazos con el DJ Lazo ¿Por qué no permitas que me acerque a mí? Te invito a esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que sin tan testigo Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Muchos de la suya, muchos de la suya Muchos de la suya que la mía la tengo ya Aquí suena DJ Lazo Colombia Yo quiero ser el dueño de tu amor 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 Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar De tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volvió ciego y perdí la razón Me volvió ciego y perdí la razón Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo lo entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Bandino Uh 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 Gracias.